La noche iba juntando estrellas dormidas y vi pintar la aurora a sus rojas mejillas un lento caminar, eterno resplandor mostraba el sol su inmensidad miraba de reojos celosa la luna sobre la cuna del árbol Morena y orgullosa, en la cuna lluviana llegaba precioso vistiendo de gana de misterio azul el rostro se cubrió donosa comenzó a bailar y aprovechó suspiros para echar en vuelo Frenco pañuelo robado de azah Deja de ser viva mi nostalgia y agito en vano la esperanza Déjame encender el fuego en tu prudor y en ese sueño verte arder Así podré saber que destino me lleva en tu poder enredarme de amor Andamos juntos El día muere en la noche La noche muere en el día Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás Lo malo muere, lo bueno, la flor por su amor muere, pero mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá jamás. Porque tú eres en mi vida la esperanza y has brindado todo un cielo de bondad. Lo malo muere, lo bueno, la flor por su amor muere, pero mi amor por ti no morirá jamás. Lo malo muere, lo bueno, la flor por su amor. ¡Gracias!